Bueno, no sé cómo vamos a acabar hoy porque os explico, me he puesto súper malísima hace cinco minutos, he empezado a vomitar al saco, me duele muchísimo todo, pero no tengo otro día para hacer esta grabación, así que rogad a Dios, crucemos dedos y puede que, bueno, pues haya que me ponga a vomitar otra vez y os proporcione estos momentos de gloria que tiene el directo. Bueno, en cualquier caso sé que ha habido unos chats, sé que me habéis enviado un montón de sugerencias, pero yo no me he enterado porque no les he visto y me lo acaba de decir el técnico mira, qué bien, qué bonito, pues no sé lo que me habríais preguntado. Yo supongo que querríais saber cómo funciona una terapia cognitiva conductual Bien Hay una gran diferencia entre estudiar psicología y que te ponen unas prácticas y te dicen, a ver, te vamos a dar un caso y te lo dan por escrito y tú vas dándole clic, clic, clic y te emite, emite, y luego lo miras con el DSM y dices ¡Taba! Este es el diagnóstico y ahí repito una gran diferencia con la realidad. En la vida real nada se parece a las prácticas de psicología. Y te lo digo porque yo ahora estoy haciendo las prácticas en un gabinete y claro veo casas reales y normalmente los psicólogos que llevan mucho tiempo ejerciendo no usan un único enfoque pueden usar cognitivo-conductual constructivista cognitivo-conductual pueden mezclarse con análisis pueden estar reciclándose y además, por ejemplo, pues hay para cada caso diferente se utilizan cosas diferentes por ejemplo, el otro día estaba viendo una cosa que se llama DBT que es un nuevo tipo de terapia especializada para trastornos límite y se llama algo así como Dialectical Behavioral Therapy o something like that y se utiliza en Estados Unidos Bueno, en cualquier caso voy a daros unas nociones muy básicas de cómo sería, por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual con un enfoque que fuera en parques psicoanalíticos os voy a explicar en la carrera, por ejemplo no se estudia psicoanálisis yo cogí una optativa de psicoanálisis porque me gustaba tú tienes una serie de troncales y luego dices a ver, quiero neuropsicología quiero etología que cogí yo también quiero psicoanálisis pero no necesariamente las tienes que coger yo tengo formación en psicoanálisis por dos razones una, porque escogí psicoanálisis y dos, porque en filología también estudiábamos psicoanálisis ¿por qué? porque el psicoanálisis indaga sobre las palabras entonces no solo los psicoanalistas se dedican a la psicología muchos vienen de la semántica y del análisis del lenguaje entonces voy a poner un caso es una chica que llega a una consulta porque tiene muchísimas crisis de ansiedad si nos fuéramos únicamente a la cognitiva-conductual lo que haríamos bueno, ya lo explicaré dentro de un minuto ya explicaré cómo son técnicas de cognitiva-conductual pero si nos fuéramos a cognitiva-conductual lo que haríamos sería aplicar técnicas ya está técnica 1, técnica 2 técnica 3 diálogo socrático otra que se llama de sensibilización una serie de cosas y no indagaríamos sobre su pasado pero si queremos hacer un enfoque mixto primero escuchamos qué es lo que quiere contarnos y no sé si habéis visto estas películas en que uno se tira en un diván y otro va apuntando bueno, ya casi nadie usa divanes el diván era para que la persona se sintiera cómoda estuviera tirada no viera a su analista de forma que de alguna forma hablaras sola y por qué vas cogiendo notas porque muchas veces lo que nos cuentan no lo cuentan de forma directa y eso también te pasa en las conversaciones con tus amigos o tus familiares que tú te das cuenta de o le está poniendo cuernos o este está preocupado pero nunca te lo dicen de forma directa bien, vamos a poner este ejemplo esta chica llega porque tiene muchas crisis de ansiedad imagina, una chica se presenta en una consulta porque tiene muchas crisis de ansiedad no crisis de pánico sino más bien parece que tiene un trastorno de ansiedad generalizada es decir le dan muchísimas taquicardias se pone a sudar le tiemblan las manos en principio un trastorno de ansiedad generalizada se trata con cognitiva conductual y si fuera cognitiva conductual pura no le preguntaríamos pero le vamos preguntando entonces ella cuenta que ella se encuentra muy mal muy mal que todo esto empieza en la adolescencia y que se dispara cuando vuelve al sitio donde vivía donde era pequeña es decir se le ha disparado cuando sus padres son marroques y ella regresa a Marruecos y cuando vuelve al pueblo donde vivía se pone fatal entonces no cuenta nada de por qué nosotros la dejamos hablar y le vamos dirigiendo le vamos preguntando y ella va explicando que cosas como yo no quiero cargarte con esto le dice al terapeuta yo no quiero igual te estoy aburriendo luego dice que no quiere hablar con sus padres porque no quiere cargarles con esto habla de un novio y dice que no quiere cargarle con esto incluso dice que ha tenido algunas veces ideas de suicidio y que pensó en coger el coche de sus padres y estrellarlo pero que les iba a dejar a los padres sin coche es decir todo el rato ella se pone cuál es la posición que ocupa subordinada a los demás pero hay algo importante en eso que dice cargar con esto que es esto que ella está cargando y que no explica a nadie luego empieza a hablar de que tiene muchos problemas con las relaciones sexuales porque hace dos o tres años fue a una fiesta y no quiere contar exactamente lo que pasó pero más o menos cuenta que entró en un cuarto con un chico en la fiesta y que acabó pasando algo que ella no quería que pasar pero dice una frase no llegó a más porque entraron y nos interrumpieron no dice le interrumpieron bueno según se va contando lo que parece es que hay algo muy fuerte que ella no puede contar que ella no puede contar a sus padres que ella no puede cargarle a nadie más y es curioso porque ella cuenta lo de la fiesta pero no parece que la fiesta sea para tanto entonces hay una cosa muy importante muchas veces cuando te están contando una cosa se refieren a otra no solo te hablo de gente que vaya a una a una terapia sino también cuando un amigo te está contando algo te refiere a otra por ejemplo si una amiga su novio le pone cuernos y ella no se atreve a contártelo es muy posible que acabe contándote yo tengo una amiga bueno esto es muy típico es decir si a mí mi novio me ponen los cuernos y yo no quiero que tú lo sepas pues estoy muy preocupada te diría que tengo una amiga a la que le ponen los cuernos esto es un clásico que te cuenten la historia en función de otro ella está contando una historia que parece que no es para tanto pero si vas uniendo puntos y piensas esto que carga esto que no con lo que no puedo cargarla a nadie esto que no puede contarse de sus padres el hecho de que se le disparen las crisis cuando vuelve a su pueblo determinados huecos en el lenguaje hace sospechar que el abuso que nos cuenta en la fiesta se refiere en realidad a algo de su familia esto solo es una sospecha y esto tiraría más para adelante si fuéramos exclusivamente psicoanalíticos podríamos decir está creando lo que tiene más que un síndrome que un trastorno de ansiedad generalizada es un síndrome de estrés postraumático muchas veces se confunden es decir un síndrome de estrés postraumático son una serie de manifestaciones de ansiedad que ocurren a partir de un hecho traumático ¿cuál es la diferencia entre el trastorno de ansiedad generalizada y el síndrome de estrés postraumático? pues que el segundo el síndrome de estrés postraumático se desencadena después de un trauma y que además hay ciertos triggers catillos detonantes que hacen que aparezca la manifestación de de ansiedad por ejemplo son gente que tiene casi siempre muchas pesadillas temas recurrentes para poner un ejemplo muy claro alguien que no puede subir a un ascensor o en sitios cerrados no siempre es porque se quedó encerrada en un ascensor de pequeña muchas veces la gente tiene miedo a los sitios cerrados porque ha sido agredida en un sitio a quien no podía salir entonces cualquier sitio cerrado le dispara bueno podríamos tener dos enfoques uno es seguir averiguando a ver qué le pasó de pequeña y a partir de ahí actuar pero esto es muy largo y el segundo sería un enfoque mixto que es de momento vamos a centrarnos en sus manifestaciones de ansiedad y luego ya o a la vez podemos ir indagando en lo que le pasó muy despacio pero normalmente se entiende que con el enfoque puramente psicoanalítico se puede tardar mucho aunque es útil ¿vale? bien ¿cómo se va a una terapia cognitiva conductual? pues normalmente diríamos a ver ¿dónde suceden las manifestaciones de ansiedad? pues en esta chica es cuando vuelve a su pueblo y luego le pedimos primero que apunte cuando le sucede es decir cuando te dan los temblores de manos o las taquicardias y normalmente es en temas relacionados cuando vuelve a su pueblo con la familia o en entornos en los que tiene que ir a reuniones familiares lo cual hace sospechar también que ahí está pasando algo pero ya veremos cuando pasa el caso es tenemos un detonante y tenemos unas es decir manifestaciones ¿no? entonces vamos a ver ¿qué piensas cuando llegas al pueblo? pues cuando llego al pueblo pienso joder lo voy a pasar fatal me va a pasar esto y demás es el pueblo el que detona no solo el pueblo tampoco le gustaba ir ni a las reuniones de familiares ni a nada que tuviera que ver con estar con mucha gente bien una de las técnicas de lo que se llama desensibilización es exponer a la persona a lo que le causa la ansiedad e ir bajando una de las técnicas por ejemplo consiste en imaginar un intensómetro ¿no? de 0 a 10 bien pongamos el ejemplo de que es alguien que tiene pánico a los pájaros ¿no? bueno pues primero lo primero que yo le diría es mira simplemente piensa en pájaros vamos a hablar de pájaros imagina pájaros vale ¿cómo te sientes de ansiosa cuando imaginas pájaros? pues en un 3 vale muy bien si yo te pongo una película de pájaros los pájaros de Hitchcock ¿cuánto subiría? un 7 y si te llevo a un zoo ¿cuánto subiría? un 10 vale pues lo que le pedimos mediante una relajación es por ejemplo le hacemos ver escenas de pájaros y vamos relajándole con ¿cómo se llama esto? con relajación guiada que es esto que habréis visto en un montón de cosas de YouTube que es lo de ahora cierra los ojos empieza a respirar ahora piensa que te pesa mucho pues las sienes luego el cuello luego los hombros y van eligiendo y van eligiendo partes de tu cuerpo hasta que te relajan por completo bueno pues imagínate si yo tengo miedo a los pájaros pues primero me ponen una sesión de los pájaros unos ¿cómo se dice? frames unos ¿cómo se dice en español? imágenes de pájaros vamos un corto de pájaros un extracto de los pájaros de Hitchcock luego se me hace una relajación guiada y luego se me vuelve a poner lo de los pájaros y bajamos el intensómetro de digamos 7 a 3 más o menos en varias sesiones que puedo hacer una exposición guiada al estímulo es decir primero te hago pensar en pájaros luego te enseño pájaros luego me acompañas y te llevo a un sitio donde hay un pajarito luego y poco a poco yo te voy sensibilizando al estímulo pero explicándote cómo relajarte imaginando un intensómetro en la cabeza en el cual tú puedes hacer bajar ¿no? si esta chica tiene muchísimo miedo de ir a su pueblo natal nosotros podríamos entrenarle en imágenes del pueblo natal imágenes de las fotos etcétera 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 pero en este caso en el que se sospecha que ella tiene pánico de ir allí porque ha pasado algo quizá la cognitiva conductual no funcionaría no sé si os lo he explicado entonces cognitiva conductual voy a poner otro caso en el caso que nos ocupa en el de esta chica se decidió finalmente no usar cognitiva conductual porque se veía que algo había pasado allí y efectivamente algo había pasado que ella no recordaba bien había pasado de pequeña entonces era algo que ella había borrado como podéis sospechar era un abuso sexual por cierto por parte del tío por eso cuando ella narraba otro abuso lo colocaba en otro lado porque tenía recuerdos pero muy borrosos y eso que no podía cargarle a nadie era el sentimiento de culpa el sentimiento de vergüenza el sentimiento de que ella la había provocado por eso en este caso no funcionaba la cognitiva conductual vamos a usar otro es alguien que tiene pánico 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 al metro pero pánico terror y cuando vamos indagando vemos que fue alguien que fue muy abusado acosado en el colegio de pequeño de pegaba en el colegio claro cualquier espacio cerrado y sobre todo el metro del que no puedes salir porque cuando te subes en un vagón por lo menos imagínate que yo me subo un Antón Martín hasta Tirso de Molina pues esos cuatro minutos yo estoy ahí encerrada y no puedo salir obviamente si yo de pequeño cualquier sitio cerrado era peligroso si el pasillo del colegio era peligroso este chico contaba que le metieron en un armario una vez pues lógicamente esto se ha trasladado pero atención la primera chica tenía pánico al sitio donde verdaderamente sucedió es decir ella regresaba al pueblo y se ponía malísima pero el segundo chico el que tiene miedo al metro ha trasladado una situación a otro lado es decir voy a explicarlo imagínate que tú eres un mono siempre pongo este ejemplo pues que se entiende muy bien y tú vas por la sabana y de repente vas a coger unas vallas y de entre el arbusto de las vallas y sale una serpiente tú ya sabes que ese arbusto no te tienes que acercar pero no solo ese arbusto sino que cada vez que ves unas vallas de color rojo y de cierta forma no te acercarás porque en esas vallas en esos arbustos viven serpientes entonces tú relacionas un estímulo con otro y lo marcas en la amígdala va a ser casi automático ¿qué le sucede a este chico? que cualquier sitio cerrado que era el pasillo del colegio o el armario es un sitio susceptible de que le ataquen entonces ya cualquier sitio cerrado desencadena una reacción ¿qué tenemos que cortar? pues ese estímulo-respuesta pero ¿por qué en el primer caso era más difícil? porque estamos hablando de un sitio donde seguía estando el señor que la abusó de ella y en el mismo sitio donde estaba no podíamos usar cognitiva conductual ahí era mejor un enfoque de ver lo que había pasado a hablar sobre ello en el segundo caso que es el chico que va al metro y tiene pánico del metro allí no ha sido atacado simplemente ha desarrollado una versión a los espacios cerrados en ese caso la terapia de desensibilización sí que funcionaría muy bien en ese caso se puede utilizar incluso hipnosis clínica ¿qué es la hipnosis clínica? pues no tiene nada que ver con la hipnosis que tú has visto en las películas en las películas que te hipnotizo y entonces haces lo que yo quiera no en las hipnosis clínicas siempre estás consciente entonces imagínate una sesión de hipnosis clínica o hipnosis ericksoniana más o menos es relajarte mucho y luego empezar a decirte pues la próxima vez que se hace un nivel de relajación hasta que te dejan en lo que creo que le llaman estado beta o algo así pero te dejan muy 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 relajado y te empiezan a decir pues la próxima vez que vayas al metro vas a estar tranquillo tal 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 esto lo pueden hacer con desensibilización también enseñando imágenes de metro o diciendo que pienses en el metro y luego yendo relajándote por ejemplo para hacer una terapia para que este chico pueda ir al metro pues se le haría hipnosis primero se le haría desensibilización después hay otra técnica que es el diálogo socrático que es empezar a preguntarle ¿y qué te va a pasar si vas al metro? pues que me voy a poner ansiosísimo ¿y por qué? porque siempre me pasa pero que siempre te pase no quiere decir que va a pasar es decir ir hablando sobre el tema e ir deconstruyendo su idea porque se supone que él se pone ansioso solo de pensar que va al metro el pensar que va al metro ya le pone ansioso entonces hay que cortar esa relación en el caso del chico del metro finalmente lo que hubo que hacer fue ir él con el terapeuta bajar al metro subir al metro y mientras tanto el terapeuta iba con él y le iba diciendo ya hemos hablado de esto ya vas a estar tranquilo y demás en general las fobias y las ansiedades son fáciles de tratar con cognitiva conductual pero ¿qué pasaba en el primer caso? que no se lo he explicado muy bien que no se trataba de una fobia cualquiera que no era una ansiedad generalizada que era un síndrome de estrés postraumático es decir esta chica había vivido una experiencia muy traumática y cualquier situación que le recordara esa experiencia disparaba un estado de estrés ¿vale? entonces aunque parecía que era una ansiedad generalizada no lo era lo que tengo que explicar es que normalmente aunque tienes es muy importante que tengáis en cuenta que los diagnósticos son algo orientativo pero que no igual que una gripe no es exactamente igual que otra y hay gente que le das frenador y le viene maravillosamente y hay gente que el frenador no funciona o que un covid es el mismo virus pero las manifestaciones no son iguales que otras los diagnósticos son orientativos los diagnósticos se equivocan en muchas ocasiones los diagnósticos se confunden los diagnósticos pueden ser comórbidos es decir que una persona que tiene no sé trastorno obsesivo compulsivo puede tener además otra serie de cosas con lo cual cuando todo el mundo dice ¿cuál es el diagnóstico? ¿cuál es el diagnóstico? alguien coge su diagnóstico se pone a teclear empieza a mirar del DSM y cree que las cosas van a ser sota caballo y red pero esto no es como si te cogen te hacen un test ves que tienes no sé una hepatitis y entonces lo van a curar así después de un test ni siquiera en las enfermedades que son físicas las cosas son tan simples siempre como me hago un test sale exactamente esto te voy a dar una medicación y va a ser así a veces los test no se ven bien a veces se confunden diagnósticos a veces la gente reacciona mal a la medicación etc pues lo mismo hay mucha gente que piensa que va a ir a un psicólogo el psicólogo le va a pasar un test el test va a dar esto y luego se le va a dar exactamente estas pastillas y este tipo de terapia y todo va a ser magia borrás pero no siempre es así primero pues repito porque los diagnósticos no son sota caballo y rey segundo porque no todo el mundo responde igual a una terapia tercero porque se puede confundir una cosa con otra y entonces hay una cosa muy importante que yo debería explicar que siempre cuento el mismo chiste malo pero es que el chiste malo en sí es muy bueno ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombilla? uno si la bombilla quiere cambiar si alguna persona acude a un sitio y esta persona no está completamente decidida a cambiar no cambia hay muchas resistencias de muchísimos tipos por eso cuando la gente viene diciendo ay es que yo estoy saliendo estoy mirando cuántos minutos llevamos pero no lo veo por ninguna de parte llevamos 20 vale cuando la gente llega con esto de es que mi marido sufre de lo que fuera pero yo quiero que cambie para que sigamos juntos ejemplo típico mujer que se ha casado con un señor que tiene un trastorno obsesivo compulsivo que va evolucionando hasta que llega un momento que no se puede ni vivir con él es la mujer la que le manda a un psicólogo porque le dice o te vas a un psicólogo nosotros cortamos porque yo no lo soporto más muy probablemente ese señor no funcione en terapia ¿por qué? porque no lo ha decidido él de la misma manera que por ejemplo cuando la gente va a la hipnosis ericksoniana precisamente para dejar de fumar que funciona muy bien funcionan los que van porque quieren hay gente que va a la hipnosis ericksoniana porque su familia su novio su prima quien fuera le ha dicho que si no deja de fumar ya no le vuelve a ver esta persona no va a funcionar hay millones de resistencias que impiden que los procesos de terapia o de la terapia que sea con ayuda conductual psicoanalítica con su activista me da igual no funcionan porque las personas que llegan con resistencia no funcionan me voy a poner otro ejemplo yo estaba viendo una serie que es bastante mala de hecho se llama chicas buenas y hay una que va a un terapeuta y está todo el rato como desafiando al terapeuta eso es muy 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 típico ella va al terapeuta porque su ex marido se lo ha dicho y creo que va porque si no le quitan la custodia un asunto de estos y está constantemente jugando a teasing o sea a decirle al terapeuta a jugar con él a demostrar que es más lista que él a torearle a todo esto ¿por qué? porque en el fondo tiene miedo de lo que pueda salir ahí porque en el fondo el terapeuta le acaba explicando que ella tiene tanto miedo al rechazo y tanto miedo a no ser la persona a sí misma como podemos explicar esto de que tiene miedo a sí misma tiene tanto miedo a descubrir que es vulnerable que no se gusta a sí misma que que se dedica a perseguir a hombres imposibles porque en el fondo no quiere una relación no sería cosas que cuando llega a la terapia todo el rato está haciendo como sarcasmos jugar con el terapeuta marearle y esto es muy típico o gente que llega con una ambivalencia enorme y no solo me refiero a gente que vaya a un psicólogo conductivo conductual sino a mí misma cuando he ido a terapia muchas veces yo la notaba o me la hacían ver pero luego la notaba la resistencia a mí misma ¿por qué? porque todos tenemos miedo a lo que podemos encontrar y porque muchas veces nos hemos construido una especie de personaje o de máscara que de alguna manera ha funcionado es decir por mal que te haya ido la vida tú te has construido una especie de personaje sarcástico o irónico o una defensa intelectual por ejemplo que sería mi caso y entonces yo si soy sobre analítica que lo soy y me muestro muy sobre analítica parece que estoy en control de las cosas pero en realidad no lo estoy de forma que yo iba a terapia y entonces yo empezaba a racionalizar todo a sobre analizar todo pero no a contar nada ¿me daba yo cuenta de lo que estaba haciendo? no ¿le ayudaba a ese pobre señor que me tenía que escuchar y me acababa hablando de libros conmigo el pobre aburridísimo? no ¿gastaba yo el dinero? sí y bueno yo creo que estoy lo que es en inglés se llama rambling que es como hablando sin parar sin llegar a ninguna parte pero estamos en los 24 minutos he conseguido llegar a estos 24 minutos sin vomitar voy a recapitular cuando hablamos de ansiedad hay que diferenciar mucho entre lo que es una ansiedad generalizada lo que son crisis de pánico y cuidado que no hay que confundir que a veces es síndrome de estrés postraumático ¿cómo sabemos que algo es síndrome de estrés postraumático y no ansiedad generalizada? pues porque se desencadena a partir de un episodio traumático porque lo que lo lanza muchas veces son algo relacionado con el trauma porque hay muchísimos recuerdos intrusivos del trauma porque no es una ansiedad sin más ¿vale? para el síndrome de estrés postraumático además de la terapia psicoanalítica funciona de verdad y funciona probadísimamente la escritura expresiva ¿y por qué funciona la escritura expresiva? yo no sé si lo expliqué el otro día porque yo al final no sé lo que cuento porque acabo hablando pero funciona porque muchas veces lo mismo que le pasaba a esta chica del principio el trauma real no se recuerda se recuerda lo que llamarían los ingleses bits and pieces como no como es tan horrible que no lo puedes recordar bien no tienes una narrativa hecha entonces imaginemos que le hubiéramos aplicado la terapia de escritura expresiva a esta chica no le hubiéramos pedido nunca que contara lo que pasó en Marruecos porque ella misma no lo recuerda quizá le hubiéramos pedido que contara lo que pasó en esa fiesta y que lo escribiera ¿por qué? porque esa fiesta en el fondo es una recreación del trauma original aunque ella no se da cuenta a partir de esa fiesta de esa recreación del trauma original de la fiesta perdón hubiéramos podido mirar buscar palabras podríamos haber seguido pero muy probablemente se le dieran cuentos simbólicos para hacer cuentos de princesas que se pelean con dragones y a partir de ahí habríamos seguido mirando cuando se hablan de escritura expresiva no es tan simple como voy a contar mi violación porque la mayoría a la gente no se lo pediríamos porque eso es muy difícil o mi violación o lo que fuera en casos muy típicos también son víctimas de accidentes de coche o de atentados terroristas o sea de situaciones en las que de repente todo hace boom las víctimas de atentado terrorista no recuerdan nunca lo que pasó se levantan de repente en un hospital y no recuerdan por ejemplo la chica que fue violada en Castel del Fels no recordaba lo que había pasado y no podía identificar a quien lo hizo ¿por qué? porque tenía una defensa porque era algo tan horrible de recordar que no lo recuerda ¿qué sucede? que la mayoría de las víctimas luego empiezan a tener pesadillas o a tener reacciones ante los sitios vamos a poner un ejemplo esta chica ¿qué sucedía? que tenía crisis de ansiedad que tenía ideaciones suicidas que cuando iba al pueblo a sus padres se ponía malísima que en las comidas familiares se ponía malísima pero ella no tenía muy captada ¿por qué? ¿por qué se dio cuenta el terapeuta de que eso no era algo tan simple como un trastorno de ansiedad generalizada que se pudiera tratar con cognitivo conductual porque se refería a un sitio en particular? bueno yo he llegado a los 25 minutos y no sé si esto ha quedado clarísimo pero podría avanzarlo en un futuro vídeo no sé si ha quedado muy claro cuál es la diferencia entre una ansiedad generalizada y una fobia y un síndrome de estrés postraumático sé que lo voy a explicar la fobia es específica por ejemplo tengo fobia a los pájaros o tengo fobia al metro o tengo fobia al color verde ¿vale? la ansiedad generalizada son manifestaciones ansiosas que te dan a menudo responde normalmente a algo no sé hablar en público o llegar a situaciones sociales pero no hay un detonante muy claro el síndrome de estrés postraumático tiene siempre recuerdos intrusivos en sueños o también en vigilia a veces y se dispara con detonantes que recuerdan al acontecimiento traumático ¿vale? muchas veces es muy difícil diferenciar sobre todo en mujeres que han sido víctimas de relaciones de maltrato o de abuso o que han sido víctimas de relaciones de maltrato y de abuso llegan a los consultorios y les dan trastorno de ansiedad generalizada y no ven que son síndromas de estrés postraumático y esto sí que me lo sé muy bien porque hice una formé parte de una investigación sobre esto ¿y por qué no los buscan? pues porque los test del síndrome de estrés postraumático que usamos en España es de un señor que se llama Echeburua no se hicieron en principio no se pensaron para víctimas de maltrato con lo cual ya porque a veces las víctimas de maltrato psicológico y sostenido en el tiempo tampoco se reconocen a sí mismas como víctimas de maltrato por lo tanto llega una señora con toda una serie de síntomas piensan que esa ansiedad generalizada le recetan no hace pan y hasta luego Lucas cuando en realidad lo que tiene es un síndrome de estrés postraumático ¿por qué? porque todo sucede a partir de que ha vivido esa relación por ejemplo ¿no? y antes no lo tenía entonces me preguntaréis si el chico del metro ¿cómo es que no era síndrome de estrés postraumático? no porque en su caso no era que constantemente recordaba lo que estaba pasando o que tenía sueños ahora simplemente el metro o los sitios cerrados porque había establecido una relación entre los sitios cerrados y el tener que defenderse y creo que con esto he llegado exactamente a los 30 minutos sin vomitar 30 minutos con 20 segundos pues no leía vuestros comentarios me ha dicho el técnico que se llama Xavi por cierto que hay un montón los miraré luego e intentaré que la próxima vez esto esté un poco más estructurado pero bueno que tengáis en cuenta que todo esto lo he hecho con una vela que se está quemando aquí y con un dolor en el estómago que tengo brutal y que no ve más de mí y que a partir de hoy sí que voy a leer comentarios así que dejadlo y nada pues hasta el próximo vídeo un beso hasta luego